Antes de comenzar con la última sección, a mí me gusta en lo personal preguntarle a las personas si ellos saben cómo pueden solucionar este problema de su pecado y culpa. Y me gusta hacer esto porque realmente sirve para derribar la mentalidad religiosa, humanamente hablando, que muchas veces las personas podemos llegar a tener. La mayor parte del tiempo las personas mencionan que Dios perdona o que si hacemos muchas cosas buenas, entonces Dios pone en una balanza nuestra maldad contra nuestras obras buenas y midiendo así nuestras vidas, tal vez Dios nos perdone. Pero me gusta volver al concepto de la justicia de Dios. Me gusta ayudarles a ver que el ofrecerle obras buenas a Dios para que olvide o ignore nuestro pecado, en esencia es llamar a Dios corrupto, es como sobornar a Dios. Y Dios no es corrupto, es perfectamente justo y no perdona la maldad, nada más así. Al oír esto, muchas personas realmente se dan cuenta que en realidad no tienen forma de solucionar su problema y aquí es un momento perfecto para hablarles de la solución en Cristo. Avanzamos a explicarle cómo en la cruz Dios en la persona de Jesús toma sobre sí mismo nuestro pecado para que nosotros pudiéramos ser liberados de nuestra culpa y de la condena que justamente merecemos. Puedes utilizar el concepto de un fiador, una persona que paga tu fianza para liberarte de la sentencia del juez. Explicamos aquí la doctrina de la justificación, es decir, la forma en la cual el hombre aún siendo pecador puede ser declarado justo delante de Dios sin que Dios deje de ser justo. Dios castiga el pecado en la crucifixión de Cristo. Me gusta mucho cómo Charles Spurgeon explica esta transacción. Dijo así, tú te puedes postrar delante de Dios como si fueras Cristo, porque Cristo se postró delante de Dios como si fuera tú. Cristo es la solución al problema del pecado y nuestro llamado y el llamado de todo hombre es el de arrepentirse de su pecado, es decir, alejarse del pecado para así acercarse en fe a Jesús.